¡Arriba los alegres! En Cuenca dejé mi nombre, en Quito mi apellido En esta mi tierra linda, tengo un amor escondido En mi tierra también tuve, ¿para qué lo voy a negar? En mi tierra también tuve, ¿para qué lo voy a negar? Fue tan largo mi camino, no sé que me se olvida Fue tan largo mi camino, no sé que me se olvida ¡Bonito, bonito! Así, así, así ¡Y que viva la fiesta! ¡Que viva! A mí me dicen culpable, ¿por qué te supe querer? A mí me dicen culpable, ¿por qué te supe querer? ¿A quién no le va a gustar cantar al amanecer? ¿A quién no le va a gustar cantar al amanecer? En mi tierra también tuve, ¿para qué lo voy a negar? En mi tierra también tuve, ¿para qué lo voy a negar? Fue tan largo mi camino, no sé que me se olvida Fue tan largo mi camino, no sé que me se olvida ¡Gracias! 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 Música En mi tierra también tuve, ¿para qué lo voy a negar? En mi tierra también tuve, ¿para qué lo voy a negar? Fue tan largo mi camino, no sé que me hizo olvidar Fue tan largo mi camino, no sé que me hizo olvidar Música Música